Hola amigos que tal les habla Razer, acá estamos nuevamente con una sorpresa, bueno ya todos lo conocen yo creo, la mayoría se lo compraron yo creo, pero bueno realmente creo que estoy emocionado pero no tanto cuando salió el Koenigsegg One o el Jesko no, no estoy tan emocionado pero si estoy muy intrigado en conocer la velocidad, bueno la velocidad punta va a llegar a los 510 yo creo, estoy seguro miren lo estaba observando recién, fíjese en el parabrisa o sea realmente es casi casi idéntico al del Koenigsegg que está allá o sea si no veo al Koenigsegg junto con este créanme que no me doy cuenta pero es muy parecido yo no sé que ustedes dirán, no sé, bueno vamos a verlo un poco más o menos, dios este parece como un wow tiene como 150 led ahí alumbrando, que atroz, oye pero son demasiados bueno, este creo que vale como 30 millones de dólares amigos, si ustedes saben cuánto vale este vehículo en la vida real por favor pónganlo en los comentarios vamos a escuchar cómo suena esta belleza probar no, no, no quiero probarlo porque después, bueno en el vídeo de ahora les voy a mostrar los ajustes pro y también les voy a mostrar la velocidad punta como siempre lo hago vamos a ver cómo suena madre mía marca 500 km por hora ahí en el tablero, no me lo puedo obrer 500 km por hora bueno, suena igual que los demás Bugatti, creo que sí a ver el parabrisa funcionará, ah sí, sí funciona miren, si se dan cuenta el parabrisa yo creo que igual al del Koenigsegg bueno voy a comprar el vehículo por separado, por si acaso voy a comprarlo, no, a 2 millones 7 y algo, cuánto valía cuánto valía 2 millones 7.92 yo pensé que iba a costar unos 4 millones este vehículo pero bueno hay leyendas negras, no vienen con leyendas de fábrica de negras 3.086.000 bueno, voy a tener que comprar todo parece que me, sí, me sobró, me sobró me sobró un poco bueno, aquí ya estamos en el aeropuerto vamos a probarlo aquí en esta línea recta, a ver cuánto llega bueno, vamos a configurar los ajustes PRO ahora no, vamos a configurar los ajustesTales para bajar el ánimo, sí, me sobró la misma recta es una línea recta, a ver cuánto llega solamente si no necesita exactamente si no tienen que comprarlo vamos a configurar los ajustesTales a ver cuánto llega y ahí ya estamos en el aeropuerto vamos a seguir vamos a configurar los ajustesTales y vemos bueno, vamos a configurar los ajustesTales y así vamos a configurar los ajustesTales bueno yo creo que por ahí estaría bien tiene fuerza lateral 1.6 no me lo puedo creer yo creo que por ahí estaría espectacular los ajustes pro bueno vamos a probar la velocidad punta vamos a ver a cuánto va a llegar mira recién me di cuenta tiene el 6 6 escape 6 salían 510 no ven yo sabía 510 pero tiene una conducción asombrosa eso sí les puedo asegurar que tiene una conducción pero ultra asombrosa bueno amigos ha sido todo el video ya subiré el otro vehículo de bugatti vale con todos los ajustes y todo bueno chicos me despido que esté muy bien nos vemos chao chao cuídense